...y racismo, abordajes de las ciencias sociales, de estar a cargo de la doctora Rosa Campo Alegre Serpien. Me da mucho gusto en este inicio del trimestre poderles compartir a ustedes que este es un esfuerzo que consideramos muy relevante para nuestra división de ciencias sociales y humanidades. Es la primera vez que tenemos un evento académico que es convocado por los cuatro departamentos que conformamos la dimisión de CCH. Está con nosotros la doctora Rosalita Arriaga, que es la jefa del departamento de Economía. Buenos días, bienvenida Rosalita, el doctor Andrés Hernández, que es el jefe del departamento de Sociología recién nombrado. También está con nosotros la doctora Sonia Pérez Toledo. Ella es la jefa del departamento de Filosofía, también tiene muy poco tiempo de haber sido nombrada como jefa del departamento. Y la doctora Rocío Quiris Martínez Escobar, que es la madre ciertamente nombrada, que es tremendo como jefa del departamento. Estamos muy complacidos de tener una actividad que intenta enlazarnos en términos de investigación a los cuatro departamentos. También está con nosotros nuestro director de división, el maestro José Reduro Morales. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Bueno, muy buenos días a todas y a todos y a los presentes, a todos los compañeros y compañeras que integran este honorario de residuos y también, obviamente, en especial a la doctora Rosa Campo, al ejercer bien. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar con nosotras. Ella es quien nos va a dar esta plática, esta conferencia, que es súper sensacional para mí. En este momento, y yo creo desde hace tiempo, pero en este momento hablar de género, de desigualdad y de racismo es muy importante para todos, socialmente, académicamente, como persona, yo creo que son temas que tenemos que tener en la mente, porque es parte de las cosas que estamos, con las que estamos interactuando todos los días, ¿no? Claro, los puntos principales, los puntos finos, nos los va a decir la doctora Rosa Campo, al ejercer bien. También le conozco el trabajo de los docentes del departamento, y en particular la doctora Laura Valladares, que está aquí un poco, que está cuando, y le programó cuando se dañó este evento, que era la doctora del departamento. Muchas gracias, Laura. Un aplauso. Aplausos. 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 darles algunos datos curriculares de la trayectoria de Roja Campo Alegre, realmente es un honor que esté con nosotros en la universidad y seguramente acabaremos una relación más larga en el futuro cercano, esperemos que así sea pero quiero decirles que bueno es una socióloga reconocida cubana es profesora titular desde 1996 del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas Ministerio de Ciencias y Mediante de Cuba es investigadora regular desde 1999 es además la coordinadora general de la cátedra de estudios sobre afrodescendientes Nelson Mandela es también la coordinadora del grupo de trabajo afrodescendientes y propuestas contrahegemónicas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales de Claxon y es también rectora de la Universidad de la Diáspora Africana ella es postdoctora en Ciencias Sociales en Francia y Juventudes es doctora en Ciencias Sociológicas por la Universidad de La Habana tiene una especialización sobre políticas en cuidados usada en Argentina en Claxon y tiene una especialización incluso en políticas de igualdad de género también por plazo además de la licenciatura en derecho una licenciatura en Sociología tiene una larga trayectoria profesional es una de las afrodescendientes más reconocidas actualmente en nuestro continente este enorme movimiento de afrodescendientes de reivindicación y visibilización de los de la población afrodescendiente especialmente los autofeminismos es una de las que encabeza la discusión a nivel continental tiene una producción muy vasta entre ellas quisiera mencionar una que además es el acceso abierto puede bajarse de la página de Claxon y se titula El impacto de la pandemia en las mujeres afrodescendientes los casos de Brasil Colombia y Cuba es una investigación pues muy reciente que justo da cuenta de como la pandemia no fue igual para todos también fue una pandemia racializada y de ello da cuenta esta investigación que hizo la doctora Campo Alegre también en el 21 del 2021 hizo una investigación sobre mujeres negras voces y silencios que es el resultado de una investigación postdoctoral otro de sus temas que es muy relevante es una de las temáticas que se está discutiendo en todo el mundo que tiene que ver con los cuidados tiene una publicación titulada El trabajo de cuidado desde la perspectiva familiar en diálogo con las políticas públicas ha también estudiado temas como familias cubanas en situación de vulnerabilidad social género racialidad y constitución modelos de bienestar en América Latina y el Caribe maternidad y paternidad responsables ha escrito un atlas sobre las familias cubanas en fin entre otros muchos proyectos de tal suerte que para nosotros es un honor tener con nosotros a una de las principales exponentes del movimiento afrofeminista diaspórico y nos va a platicar un poco de su experiencia de su investigación bienvenida a los es un honor que estés en esta negociación es inmensa la alegría de un auditor de todos los colores y de todas las edades esto de nuevo estamos avanzando en la lucha contra el nacimiento me voy de acá muy esperanzada solo con esta imagen que tengo delante un tema como este debe empezar con el corazón con el corazón afrofeminista yo les invito a que escuchen esta pregunta pero en grave en que grave en grave afrofeminista por acá me estaban andando como un negro quiero que lo disfruten y voy a intencionar voy a problematizar voy a dialogar intensamente después que ustedes consiguen este video y lo disfruten pero lo que ustedes quieren que te den este desafío lo vamos a seguir en materia de criado por las políticas públicas y también esta música esta pieza que hemos intentado poner tiene que ver con otra de las direcciones de nuestra chave nuestra chave intenta descontro ¿cuál es la imagen fundamental ahora todas todos todos piensen cuál es la imagen fundamental el imaginario de qué es una persona negra en qué piensa a ver vamos desde la última fila hacia la primera profe cuando le dicen que es una persona negra ¿en qué piensa? en una persona afrodescendiente ¿en qué cualidades históricamente sistemáticamente se le asignan en lo social no imaginan a esas personas alguien que sabe bailar alguien que sabe bailar ¿y qué más sabe? hacer música alguien que sabe hacer música ¿y qué más sabe? buenos atletas alguien que es buena atleta ¿y qué más sabe? que sabe cantar alguien que canta bien y dice a dos y a dos yo diría como en consonancia con Iquillo Espiña que relaciono mucho a bueno pienso en una persona negra y pienso en los métodos ancestrales de fuga el mantenerse corriente de la plantación del amo piensa en simatronaje muy bien pero ven que se han inventariado alrededor de diez cualidades y solo una de ellas no está estereotipada vengo vengo a decir aquí que somos más que baile más que canto más que rumba que somos un proyecto afro-biapórico ancestral de luchas y resistencias existen una academia negra dentro de todas las academias que habitan nuestras universidades una academia negra por el corazón por el imaginario intelectual como filosofía académica pero es de blancos de negros de chinos de mestizos de mestizas de aquellas personas que intentan atrapar las comisionantes las tendencias y las alternativas de las afrodescendencias y estamos viendo las afrodescendencias como un sujeto bonito ¿cómo puedo afrodescendiente sujeto de derechos de deberes agente de castigo? así de moda afrodescendientes de modo que cuando me convocaron a hablar de género de desigualdad y raza yo me dije ¿cómo no? si género y raza son los factores constitutivos del sistema colonial no es posible entender el mundo en el que vivimos sin ver las afroduraciones de género y raza en calidad de sistemas de opresión esta es la primera tesis que vamos a sostener de un encuentro que apenas comienza género y raza son factores constitutivos del sistema del modelo sistema colonial y por lo tanto son llaves para la comprensión de este y muchos otros temas del mundo en que vivimos no sé si estamos en condiciones de conectar sin conectar perfecto no lo voy a estar en el ya la vi de la presentación yo le invito que vamos a después darle a alguien escuchen esa canción y me escriban dale mi concedido y me pasa y si hay alguien más en línea afrodescendiente es decir en línea de resistencia en la agenda de cambio hace un grupo de pasar y seguimos conversando así que ya estamos en la vida género desigualdad y sin la siguiente le propongo una agenda que es la siguiente y si estamos en acuerdo la seguimos si no la cambiamos ahora ahorita 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 miren les propongo partir de los puntos de partida vamos a empezar por los puntos de partida si ustedes consideran en segundo lugar me gustaría hablar de los racismos las personas dicen racismo y siempre insistimos en ponerle esa S gigante para que se sepa de que estamos ahora y por último me quisiera permitir comentar en torno a la matriz de desigualdad y la aventura del privilegio en la región y cómo nos ubicamos nos posicionamos los grupos de afueras en dientes y si darle una miradita aunque sea chiquita a cómo estamos construyendo ahorita la agenda de la cita por panel la profesora Laura a veces me dice ay Dios no paras pero que estamos teniendo una nueva agenda anticasista y con el concepto de agenda estamos definiendo entendiendo como agenda la articulación de problemas respuestas líneas estratégicas en función de los sobrevivios principales del enfoque de género de derecho antiracista de derechos humanos antiracistas de colonial y afrofino eso es la nueva agenda antiracista no es es una agenda con previa es una agenda de articulación es una agenda que va más allá de las afrodescendientes segunda tesis que quiero compartir en esta mañana tremenda mañana así que están de acuerdo con esa agenda podemos avanzar quisiera incorporar algún aspecto a esta agenda si no piensan ahora hay un espacio para que lo incorporen y estaremos aquí a disposición de dialogar sí y quiero poner mejor que andas aquí al ladito un pero vamos a los puntos de partida las claves epistectas quería conceptuar cuando defino claves epistectas a qué me refiero me refiero a los puntos de partida a qué punto de partida aquello que permite llegar a la meta la meta de hoy es un posicionamiento epistémico y político en torno a este tema al tema de llenos desigualdades y pasivos esta es la meta cuando digo cada vez epistémico son las claves que van a venir ese campo de estudio ese objeto de estudio y que nos van a guiar a vuelta a la meta esas son las claves voy a irnos relajando mira la primera es que no se puede estudiar no se puede intervenir no se puede transformar si no tienes cargo cuál es tu lugar de negociación y por lugar de negociación conceptu desde donde venimos conceptu nuestras genealogías críticas a nivel individual global nacional y desde donde venimos y es que cuando intervenimos en la academia o transformamos desde espacios no académicos hay que parar ese fin a saber quién somos sin saber quiénes somos no podemos compartir con otros entonces esta charla se está haciendo desde un lugar de negociación el lugar de negociación de nosotros nosotros las nueve medias y nuestra teoría los feminismos negros y qué son los feminismos negros ante todo un público histórico ancestral y lo que hoy estamos deconstruyendo en en clave paradigma momento histórico ancestral intergeneracional de ruso así es también teoría crítica teoría crítica de colonial de ruso que es de colonial teoría crítica campo de batallas proyecto ético agenda de investigación estrategia de solidaridad esos son los de la sistematización de una historia pasada presente y por venir en función de la producción de los derechos de las mujeres afrodescendientes y ahora que acabo de terminar de ver del puerto de mujeres afromexicanas me doy cuenta cuánto México puede aportar a esta lucha esos son los femeninos mero dicen que nacieron en Estados Unidos y como encontrar discurso decimos que no que nacieron mucho antes en el primer que se puso para qué para los sistemas de presión para qué estas personas son negras y a ellas asociamos toda la descalificación humana y además los justificamos y estas personas son blancas a ellas asociamos las virtudes y los principales derechos allá de la entonces el primer personaje político que como sus cuerpos hicieron las mujeres negras en tierra africana ante sus captores esta es la primera pieza de los africanos porque nuestra historia viene de la polaridad y de nuestras cuentas nuestras cuentas como un mapa en el mapa de las rutas y los imágenes de las y los golpes de las rutas de escape no así ustedes como esta que veo pero ustedes que dejaban mercenderos y los caminos de lucha el cuerpo de las mujeres siempre así texto y nosotros tenemos las huellas de la escraviditud y las huellas demuestran emancipación es cuerpo es texto es memoria es ruta de lucha es el don el don principal para aprender desaprender y transformar y además nuestras cuerpas son trincheas la primera y eso lo hemos hecho de formular fíjense que la primera pieza de esto escrito no existió y lo primero que reporte la historia es el discurso aunque muchos son ahora mismo que se llama acaso no soy una mujer donde se está reivindicando que hay una agenda en paralelo de las mujeres que no era recogida en el femenino normal tradicional y acaso no soy una mujer todo lo que hago se lo dejaré a mi doctora Laura intentaremos hacer un pasado para seguir enviando y para que a cada una de las personas les llegue este todo lo que yo digo aquí todos los textos que les voy a mencionar acá entonces es el lugar de enunciación que les parece ese lugar potente es potente y si está potente porque está invisibilizado en Cuba me preguntan no pero si todos somos iguales somos mujeres como hay femeninos menos en el país bajo no sé en ese proyecto de igualdad hay fascismo en la América la reina no sé de verdad existen otros mil menos bueno es una historia de esposo y de invisibilización nuestro fraterno amigo colega o aventura de vida el intercindio dos a la mezcla vengan ahí súper bien como me dijiste tu nombre raza como le dijo él cuando veo una persona en él es gracia por decir nada entonces este primer posicionamiento es margar y hacer donde estamos en América en América Latina donde habitamos donde habitan nuestras cuerpas y nuestros cuerpos mire el en 1998 Leila González una afro-gasileña activista también vinculada a cabello se preguntó y nosotros negros podemos seguir con un lenguaje utilizando un lenguaje así se preguntó y se contestó proponga que cada divina y decía muchas cosas decía cuando usted va a Estados Unidos ellos son americanos cuando algunos colegas van a Estados Unidos voy a América y decía bueno el Caribe el consumo centro América pero es que eso consume y esta categoría el adicto o use cuántas personas habían unido de esta categoría antes usted que es un especialista en el tema pero él con una categoría también es conocida y sirve para designar esa glánsura esa genealogía crítica y sirve para decir que América es la es más y que está unida a todas las y sirve para decir que Estados Unidos no es más concepto son muy importantes no solo porque lo que no se ponga en este mundo existe sino que hay que lograrlo bien para que sea una estrategia de luz esta es la segunda clave la tercera clave esta clave es más conocida el pensamiento de Colombia y qué es lo de Colombia mirando como negra mirando como mujer clasizada estoy con Caterine cuando dice que es lugares otros alternativas óptimas espacios otros y de construcción contra ejemplos y lo principal de la decolonialidad es una habilidad que tenemos que adquirir en las universidades acá mismo en su proceso de formación como estudiar que es la habilidad de decolonialidad y qué es decolonialidad miren dos cosas no es solo valorar públicamente es también proponer un enfoque crítico positivo eso es de construir que es el corazón de la decolonialidad y no es descolonial con eso sino decolonial aprendiendo el significado que ha sido en el parque porque no se trata de quitar de un día para otro el sistema colonial la colonialidad es la buena colonialidad del poder del saber y del género y la raza es la buena colonial que nos atrapa en nuestra vida entonces he querido problematizar esta categoría de colonial y noten que además eso problematizar es solo definir he hecho algo más cuando hablamos de decolonialidad me gusta que literatura me encanta a ver hemos hecho más o hemos solo definido decolonialidad a ver quien piensa que hemos hecho más pues yo le quise hacer un consejo indicar proponer visualizar la habilidad de decolonial en el concepto de decolonialidad así que quisiera que aquí se usan las mochilas también que las hagan y vamos a ir colocando conceptos categorías ya colocamos americanidad ahora por favor vamos a colocar decolonial y encima de ella y encima de ella muy bienita ella decolonial este es lo tan grave que tenga y los como la epistemología insiste en los comunos hay muchos comunos no hay un solo camino habíamos dicho camino solo y por lo traigo uno que es suficiente para ya hablar que es la intersección y la conozco en la dimensión de nuestra querida amiga Maravilleros lo quisiera que Rocío que por favor colocara un diablo que hicimos acá en la carpa principal de Maravilleros Rita y yo y ahí nos damos nuestra respuesta a los comunos esto fue en junio 9 de junio o algo así y puede importar que es de acceso a un abrito libre puede hablar ese y discutir y dialogar pero la interseccionalidad es una herramienta epistémica que desafía que pasa como la revolución cubana controversia desafiante pero también convocante y amiga la interseccionalidad ha sido reducida al cruce de las variables y hay que entender que no son cruces de las variables es un intelegito del sistema de eso y ahí hay que llegar aunque se llega así se llega a esta conclusión no es igual una mujer negra que una mujer no es igual una mujer más que una mujer de la estructura no es igual una mujer adulta que una mujer joven no es igual bueno la interseccionalidad cruza los pero además no se quede en la epidemia porque esa epidemia va a fondo y la a fondo es entender que esas variables más allá están ahí son utilizadas y tienen ese impacto porque expresan que le entrecrucen los sistemas de obesidad así que invito a que cuando piensen en una mujer negra piensen que ella está bien ella en sus cuerpos es una intersección entre sistemas de obesidad es decir que en ella recaen de manera articulada muchos todos prácticamente los sistemas de obesidad piensan que con estas claves con estas llaves epistémicas podemos seguir adelante en nuestro tema más género de desigualdad y de nacido lo piensan si le están de acuerdo entonces vamos a leer racismo aquí viene una pregunta ¿es un acto o un gozo? ¿es un acto o es un gozo? ¿es un gozo? ¿es un gozo? ¿es un gozo o un gozo? pues yo diría que no son mutuamente excluyentes es decir hay procesos de racialización sin embargo el acto del racismo también es performativo es decir se inscribe en el cuerpo cuando se es racista a través de lenguaje y ya vimos que así habían comenzado los femeninos negros no como un texto como un discurso raro por lo tanto si es un proceso y simultáneamente es un acto son actos de un proceso porque si pensamos que son actos bailados no me daban la batalla de la violencia yo le digo a mis colegas a las personas negras no les fusión todos no son los gatos son los totales potenciales Mandela decía nadie nace un diablo entonces se fue enseñando y no no lo le dio Mandela a veces nuestras prácticas también son pobres clientes de las personas no han racializado porque muchas veces pensamos en los actos por ideados los actos de violencia que hacen que en cualquier lugar del mundo con independencia de su sistema normal y social por eso estamos invitando a que en la noción racismo visualicen ante todo la palabra no es vamos a ver como lo dice Silvio Armando en su texto que es la circunstructura lo voy a dejar aquí hazlo y así está acá la figura del pensamiento medio de la gente ahora sí yo voy a ver quienes son aquí mis amigos mis aliados vamos a ver quién lee desde la sala yo por aquí portarme bien pero que allá en la Universidad de la Vía por africana utilizamos las pedagogías y marronas que construyen los límites tradicionales entre el discurso y esa y esa que está sentada en la palabra quien apoya a su compañera Rosa y la lectura de este adelante cuando llegas al punto te detienes y alguien en la sala va a continuar y el ejercicio 11 es una palabra grave atrapen una palabra grave que defina el racismo a partir de ese de ese posicionamiento que hace adelante muchas gracias racismo el racismo no es un acto o un conjunto de actos y tampoco se lo sube a un fenómeno restringido a las prácticas institucionales no es solo no es solo no es solo un acto histórico político en el que las condiciones de su fraternidad o de privilegio de su casa vacializan me gusta esta definición porque no hago más otro de libros no solo las personas miedas son víctimas del racismo no son ni de la cuenta ni de la discriminación no son tenemos que intentar ignorar a otras personas racializadas perfecto ahora el ejercicio es una palabra grave que podamos estar ahí y identificar acá y que nos atrape donde se quiera definir el racismo a ver donde están las palabras graves ¿dónde están? ¿quién tiene el miedo? cinco manos ya hay dos meses ya hay tres indicadores que empanen cinco manos ¿cuál es la palabra? indicadores que empanen para que lo sigan no vuelvan a caer para que lo sigan no vuelvan a caer entonces cortando el miedo vamos las prácticas las prácticas institucionales prácticas institucionales ¿por qué has elegido eso? porque sistemáticamente reproducen las mismas prácticas que van en la presidencia racista entonces avalan al mismo racismo a partir de las instituciones y lo reproducen y lo distribuyen en la sociedad por eso hablamos de un racismo de un tipo de racismo que es el racismo institucional sigue conmigo proceso histórico punto de partida es clave proceso histórico porque el racismo no empezó ni se acabará mañana tiene una historia por eso luchamos sí por favor un poquito o abra fuerte privilegio vamos a hablar del concepto de cultura de privilegio en la ley es muy importante privilegio un proceso político proceso político no había mantenido la compañía y claramente es el elemento cultural el eje estructurado el concepto del racismo es que es un proceso histórico político es el que hasta el final su alternidad eso es vital ay si son somos iguales somos amigos pero cuando ves la relación ves una relación de su alternidad y no pero si tienen trabajo sí y están en las universidades y nos van a preguntar en qué negociaciones en qué flores dónde está liderazgo en los proyectos académicos dónde está ando por América y por otro y a veces nos presentan y dicen es la primera mujer mera que diría un jugo de trabajas es la mujer es la la primera mujer mera que entonces empieza la primera mujer mera y Dios siempre vive y cuando cuando dejamos de ser la primera cuando y voy a repetir lo que dije con Cristi Mara en la carpa principal de esta restriuosa universidad cada persona decente de este mundo tiene que a qué mismo le están hacer eso y mirar y decir dónde están las personas y por qué no están y qué hacer para que estén esa es una hernia estamos de acuerdo lo vamos a hacer sí sí qué vamos a hacer porque en una sociedad racista nos enseñó Ángela no basta con no ser racista hay que ser antes racista y eso implica una agencia no vamos a pensar en la militancia al menos en la agencia no quedan ni antes ante lo que él decimos cultura de privilegio y nadie es responsable somos todos eso me permití complementar algunos conductos centrales de la categoría de la cifra el primero bueno la cifra viene porque hay platos kiotos que todavía se está averiguando si son humanos en algunos lugares del mundo o si tienen las mismas propiedades del cuento después vamos a hablar de los peralminales y de algunas cosas que suceden todavía en nuestra opresión busquen la opresión si no hay eso no hay eso político histórico procesos como ven de la cifra Cuba uno señalaba en esto porque no hay opresión del talento estos cinco y aquí voy a ir acompañando los conceptos con tecnología educativa que permite estructurarnos y utilizarlo si queremos trabajar con un concepto apropiarnos hay que descomponerlo en ejes estructuradores y esos ejes estructuradores podemos identificar a partir de las palabras graves que hagan el concepto y que cosas que hagan el concepto porque si yo digo opresión sistema de opresión bueno ahí estoy hablando de la cifra esas son las fases no se preocupen tipo de paciente ahí estamos en la cifra institucional que se compropean las instituciones luego del ejemplo hasta un formulario puede ser un mecanismo de la cifra institucional hasta como formular un formulario o porque ustedes creen que sucedió lo que ha sucedido con los censos y la variada económico-graciar con una autodiscripción creo que el caso mexicano no hubiese uno de los casos a ilustrar qué sucede que a veces incluso políticas importantes que amplían derechos mecanismos institucionales la disuelven no dramático este racismo se ve pero en pandemia y un poquito antes estamos observando organizaciones racistas se declaran racistas los programas en las redes y presionan las autoridades con una agenda racista y todo un fenómeno importante la conferencia de URWA insistió en ello en que el racismo se está en la última y eso fue en el 2011 el emotivo miren este racismo yo le digo porque las personas actúan de manera inmediata y a veces sin una concientización del porqué puedo ver ejemplos sencillos para que cómo funciona en la práctica entrar en un elevador ya no conozco aislarse de una persona venda y de la calle y si es de noche más si viene una persona negra pero vamos nuestra toma de medidas de vigilancia si entras a un supermercado los sistemas de seguridad focalizan a las personas de las es un asilo mutuo a mí me han tocado en Argentina de estresas o me han tocado y esto tiene que ver con el racismo no tiene pensar que es la diferencia que es la diferencia y esa diferencia contra contra hay que tener una actitud al menos hay que estar o si no hay que a ver si es verdad si es tan diferente yo donde quiera que voy a una actividad académica pongo en mi agenda reunirme con el movimiento bajo y sobre todo con organizaciones y mujeres nacionalizadas les cuento esta anécdota cuando me reuní a alguien que va conviviantes africanas y cuando ya estaba preparando la reunión vi una persona blanca española y me dijo que quería estar porque sus hijos eran negros porque su esposo era africano y cuando yo les pregunté ¿qué conducta la racista es la que más vivencia y la que no puede soportar ella me dijo se paró un auditor y dijo que le toque el pelo a mí que le toquen el cabello que vayan a comprobar si es miligna eso me demuestra varias cosas que hay que trazar la línea del color hay personas malas que son víctimas del nacido desde el punto de vista alternativo secuencial y hay personas malas que su corazón las coloca en el terreno de la persona que se les da es así son conductas son conductas emotivas a nadie se le ocurriría en su caballo y le tocar el pelo de su hija sin embargo es cuán diferente a tocar el pelo del niño que era un pelo muy, muy, muy muy griso y que de la vez no tenía nada que ver con aquella mujer blanca europea pero así es la vida ¿no? el racismo de costumbre o acostumbrado invito a que baje una una décima de de Alexi un cubano que vive entre España y La Habana se llama así en Cuba nadie es así y él va reclando cosas como esta en Cuba y si no acá hay un poco bueno de Juan Luguer es un niño elena es una sals o una misma un niño elena que narra con con sus ojos azules muy azules y el tema con un banco la niña de la casa se enamoró y un documentista de él es tremenda canción y la recomiendo y esta décima de que es buena y es así hasta cuándo empieza a decir situación hasta que el amigo de la casa o el amigo de la niña descarga a su a la niña hasta cuándo bueno hasta que vemos y eso nos está pasando mucho el tema de las y pensamos que bueno y por qué y por qué hay cuotas por qué tiene que ser el talento no, no, no puede haber ese privilegio pero si vivimos en un sistema de privilegio el nacido acostumado de costumbre es ese que está naturalizado no digo que es el primer tribunal de la cita porque pasa por ahí y la advertía un elemento importante de este nacido son los medios los chistes nacistas los poderes de la cita como se chiste la cita de México en mi estudio casi todos se parecen muchísimo y sufre pobre bueno es un chiste pero usa mucho como de broma cuando te dicen que cuando le presentas a tu novia o tu novia o novia a tu papá o sea cuando le presentas a tu pareja a tus papás y y es un monito como monita y te dicen es que tienes que mejorar la raza ¿no? y que adelantar la raza o tienes el bien tenito si sabes me adelantadigo me decían también el dicho muy popular de que parece que se bajaron del cerro a tambor a perfecto bueno también hay una 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 se dice también que la culpa de Rú es la paga el se dice también negro tenía que ser se dice también si no la hacen a la escrava la hacen a la salida se dice también la doctora barca y también va el pero se asocia a las 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 tienen los los momentos de eso hay otros racismos de convicción hacia uno es muy diferente al emotivo que la persona reacciona esta es una persona que está convencida a pesar de todo el avance de la ciencia genérica 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 es tan convencida del racismo geológico que empeoró en el siglo XIX y en el siglo XVIII de que la persona negra tiene estructuralmente genéticamente mejores condiciones y amigas el racismo epistémico que es el que habida en las universidades que es la descalificación o limitadas oportunidades y el agradecimiento de los espacios agravientos y de la producción agraviente y científica el racismo mediático que es colocar a las personas negra reproducir recuerden que el racismo es reproducir la relación y la condición de su subalternidad y bueno tenemos siempre ejemplos en novelas en Cuba lo vemos mucho en las novelas como las personas de ellas están en los tradicionales están en los calificaciones y yo si quieren ver el racismo en el le invito a que vean las redes la docente con el lente antigracista y verán que hasta el logo hasta el logo de todo lo mismo ha salido resultado dibujado como una persona negra verán incluso el blanqueamiento de personas héroes nacionales de la independencia que se divulga cada vez más raro verán que se asocian en él cualidades negativas cuantos protagonicos negros un día vimos a la raya por allá y cuando nos ponen al protagonismo al fin era un protagonismo que reproducía todo el margen social central de la para comprender los tipos de racismo en ese texto que voy a leer la matriz de seguridad la matriz de seguridad es un concepto de separo lo viene sacurando desde 2006 yo voy a dejar aquí el último estudio de separo del 2020 donde conceptúa la matriz de seguridad con ente interseccional y se trata de eso de las intersecciones fundamentalmente plaza género generación territorio clase diversidad funcional situación migratoria situación política situación de conflicto o no con la ley entre otros indicadores este estudio desagrea en un grupo de países de vieja gente el comportamiento de esos indicadores y llega a una conclusión que más adelante vamos a ver las descendencias se encuentran en una entusiasma entre decenio y pandemia cuántas personas han oído hablar del decenio internacional de los pueblos ante excelentes personas en sala cuántas han podido hablar la negociación sigue siendo poca porque yo todos los días le los pueblos los pueblos siguiente a partir de tres metas fundamentales reconocimiento justicia y desagradores y no pasaron nada o casi nada el deseo ha sido hablado esta no ha por el cumplimiento de sus metas principales uno de los pocos han sostenido es que hemos logrado al final algo que tienen nuestros hermanos pródicos indígenas el foro primario de naciones unidas sobre la flores santinense ahí está en un tamaño en viniendo de 5 a 8 del mes de 19 eso es un avance pero habrá que colocar y seguir con el activismo porque el vecino es vivo del activismo afroces y no de la voluntad de los estados durante este diez años desde 2015 a 2025 lo han demostrado por eso nuestro posicionamiento político cuando entramos al decenio en Puerto Rico en el 2015 fue decir hay que ir más allá del decenio tenemos un texto así se llama más allá del decenio de los pruebas de ofrecimiento donde autores de muchos países y doctoras dan la visión sobre ese tema en el 2021 cuando se cumplieron los 20 años en la conferencia internacional de una conferencia mundial contra el asismo la xenofobia y otra forma de integración hicimos un juego internacional con unidad más francia todavía no era vicepresidenta estaba en lucha contra el asismo y por la presidencia y por la vicepresidencia y veces más tarde nos llamó el secretario general de las naciones unidas nos convocó a naciones unidas a celebrar lumba hasta ese momento lumba era un silencio ¿por qué? porque lumba aportó el más ponente programa de acción y declaración contra el asismo y el más consensuado y sin embargo el más violado o sea fuimos a lumba y la tesis fue más allá del tercero y rescatar el adulto en tres minutos nos dirigimos al auditorio así como en la carta principal de México para pagarlo para movilizarlo para enamorarlo en función de la lucha contra nación ese deseo de humor y una pandemia miren racializadas feminizadas 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 africidas y juvenicidas ¿ok? porque somos las principales víctimas y aquí decimos las mujeres racializadas no solo somos las principales víctimas somos también alternativas esa fue la crisis que defendimos en Naciones Unidas la alternativa por la construcción del tejido de redes afrodexpólicas y las alternativas de sanación que lo damos en pandemia que ha puesto en crisis los sistemas institucionales de salud en muchos de nuestros países medicina ancestral de la mano de mujeres pudiera profundizar porque aquí hay un vaguardito que en México quizás no conoce pero son manuales son de avanzada en este tema interesante poner una mirada a lo que está sucediendo en la corta chica de acá de Guerreiro y Osama quiero entonces decir que estamos en el negociado entre deseo y pandemias y la condición que llegó a ser padre en el 2020 que apoyamos es que no es posible no es posible no se puede hablar ya de la agenda de desarrollo sostenible sin en el que nadie que detrás es el llamado de esa agenda es que estamos hablando es que va a pasar para que nosotros que no somos nadie que no es cuestión menor más de 140 millones de personas son afro en esta América en países como Argentina Chile o Uruguay que decían que no hay gente porque entraron por los puertos por el cariño por México hay tremendo movimiento afro-descendiente esto es como va a para el mes de noviembre el mes de la presidencia de México eso está sucediendo desafíos el primero es la tensión entre reconocimiento y civilización ¿cómo puede haber política como de la cegra si solo Colombia y Brasil tienen datos eficientes y desagradados de quiénes somos dónde estamos cómo vivimos qué hacemos esta civilización de la política es una de las condiciones para la reproducción de Brasil y por eso decimos Brasil va a estructurar y si tengo y si tengo ya no solo hablamos de la misma estructura sino utilizamos y si tengo es un sistema de reproducción globalizable un elemento la reconfiguración del Brasil voy a leer los artículos míos en importantes medios que explican qué es la reconfiguración del Brasil y tiene su origen en la década de Europa lo que está haciendo la relación esto se creó en el 2001 y sin embargo parece que está haciendo la reconfiguración del Brasil es un intento de legitimar las tendencias más de las políticas y prácticas de las prioridades ahí la tenemos el primero no hay hay que deconstruir tras los aprendizajes de la pandemia no podemos ser los primas ni los mismos hay que repensar qué sucedió y actualizar que es una prioridad de la gente la gente hace casi sus actores sus alianzas sus comos sus dones sus por qué rescatar la rumba la conferencia que no sigue en silencio no hay invisibilidad esta y aquí quiero que la academia nos ayude hay que preparar a las personas para el censo ahora lo estamos diciendo en dominical que hay censo si no preparamos a las personas para que sepan qué es afrodescendencia qué significa y cómo eso no le va a quitar el derecho si no preparamos para eso se impone un nuevo blanquito que es mientras más blanco soy ya lo digo famo lo vamos a dejar piel negra máscaras blancas mientras más me acerco a blanco mejor estaré y más lejos entonces de la magnitud hay que romper con eso y hay que enseñar a la gente a que otra es la realidad la vida la dignificación de la vida es el planteo derecho esto pudiera ser una conferencia pero mañana estaré en la facultad de derecho que por cierto les invito y que me han pasado estudiando una profesora diciendo primera mujer negra de la auditorio de derecho todavía no voy a estoy invitando a las personas que allí vamos a hablar de derecho la política antifracista tiene que verse en la perspectiva interseccional de lo que hablamos los tejidos comunitarios son el territorio de emancipación racista que aún no conocemos invito a nuestros estudiantes en sus proyectos a revisitar acercarse lo que no han hecho a que tejidos afro gastóricos comunitarios han subido post pandemia se asombraron hacia el unidad en la diversidad y en el pluralismo en el movimiento alto tenemos que avanzar hacia el unidad la lucha es casa dentro y casa pura no solo es una lucha de demandas hacia fuera sino como se puede reconfigurar el movimiento alto para lograr más eficiencia y que nadie le da más esta es otra la articulación de movimientos y academias cuando me preguntan si soy académica siempre digo que soy igual y es que hace tiempo y ahora más en América subió como subió conmigo hacemos activismo en las academias hacemos academias en los activos convocamos a nuestro activismo a que también profese aquí en la academia capirito decir que lo que sea en la de la de la de la de la tiene una figura de planta se dice aquí que se llama profesor de convergencia son personas activistas que no tienen una acreditación académica pero son los principales representantes del movimiento bajo de la esfera y saben a quien me dio para a las panteras y a las santeras quien no le hace caso a su padre quien esa canción decía que la gente dice que no dejan y van a resultar con amabilidad es esa canción esa es amabilidad entonces yo no llevo mi alma son famosos enseñando entonces ¿qué es enseñar? con el ejemplo lo que necesitamos listo la de la media terminando aquí hay que volver no queda sin sin un espacio político de derrumbar la estructura así tira nuevos subjetos políticos capaces de la tribulación y por eso hay que ir más allá del destino evidentemente le decimos adiós pero vamos más allá del destino la prioridad papá mandela nos enseñó algo que hay que de leer todo estaba hablando hoy mismo tenemos en el puerto con senadores y senadoras y estaba hablando y hoy mismo estaré con la senadora y la prioridad es que los viejos hombres son suicidas hoy son suicidas hay que alimentarse la prioridad es esa macho los hombres gracias Muchísimas gracias Rosa por tu excelente presentación por la capacidad de síntesis de abordar el tema del racismo la discriminación y las apodescendencias desde distintos puntos miradas de tu estemología metodología y también los retos que tenemos como sociedades para visibilizar justamente lo que ha sido por muchos años invisible en México por ejemplo apenas en el 2020 se incluyó en el censo de población y vivienda la pregunta sobre autoescripción afrodescendiente o negra es muy reciente hay estados donde hay población guerrero que tiene 8% de población afrodescendiente y poco menos en Oaxaca pero nos sorprendíamos de ciudades donde la población de origen afro es muy muy significativa entonces la mirada que nos presenta Rosa sobre los afro feminismos diaspóricos la invitación a no solo decirse como asumirse no racista sino tener una praxis que es política que es social que es académica antirracista me parece que es muy significativo para hacerlos pensar me agradezco muchísimo a Rosa todas sus reflexiones y tenemos unos minutos por si alguno quiere hacer una pregunta o algún comentario pues tiene la palabra el compañero después de Rocio Gil por acá sí gracias muy bien doctora quisiera saber coincidiendo con una colega naturopóloga mencionaba hace unos días que existe un racismo lingüístico aquí por lo menos en México una persona europea blanca se le dice extranjero y a una persona caribeña o afrodescendiente se le dice inmigrante entonces usted qué opina sobre esto y como un segundo punto cómo se le había afectado o cómo podríamos instaurar un racismo explicado en las cárceles gracias si quieren expresar que se expresen las cárceles si quieren reúnen las preguntas porque tenemos demasiado tiempo Rocío por favor aquí hay compañeros si quieren pero Rocío hay compañero arriba muy rápido muchas gracias Rosa interesantísimo yo creo que es un debate bien necesario en el que creo que en México estamos muy atrás comparado con las discusiones en el Caribe respecto a esto sobre esa línea a mí me gustaría si pudieras explicar un poco con más detalle justo porque en México no tenemos estas discusiones tan fuertes que implica pensar desde el cimarronaje intelectual porque creo que se piensa muy históricamente gente que escapaba pero la propuesta desde el afrofeminismo es muy innovadora yo creo que nos sería muy útil que nos contaras un poco más qué implicaciones tiene cómo lo están pensando desde el afrofeminismo muchísimas gracias gracias acá hay otra pregunta y luego una compañera de acá arriba si tienes cuatro preguntas ¿no? hola Rosa muchas gracias pues justo como tengo dos preguntas pero antes quisiera retomar la parte de la situacionalidad es decir como nombrarles de dónde venimos pues otra vez te repito mi nombre me llamo Raza soy un hundel del barrio de Tepito antes de Quipeuja fue el lugar donde comenzara este hábito y tengo dos preguntas la más con la que me quedé cuando llegué es cuál era la rola porque no la alcancé como a la de salsa y la segunda es pues posicionándome como un sujeto materializado no negro me pregunto en qué estrategias podemos trazar para recuperar colectivamente la memoria de los barrios ¿no? donde evidentemente hay nada con una confluencia de memorias que evidentemente remiten por el tipo de esa áfrica ¿no? no lo sé me expliqué pero es muy interesante la compañera la compañera y bueno mi pregunta es un poco respecto a cómo al interior del movimiento afro las mujeres han logrado posicionar sus demandas cómo se ha construido este diálogo en medio de un movimiento mixto que al mismo tiempo que le demandan actores instituciones a los estados a los estados de acción cómo las mujeres enfrentan o viven estas demandas y esas diferencias de género porque creo que ahí hay varias claves porque nosotros lo hemos visto un poco más en México con el movimiento indígena mixto pero que hay demandas de género incluso de los procesos autodómicos o de los zapatistas que surgen con la agenda de género y que incluso para algunos movimientos indígenas mixtos genera un poco de conflicto este patriarcado indígena que no se debe ser tan fácilmente incluso los estados que a veces se visibilizan si los compartieras un poquito por ahí creo que enriquecería mucho la reflexión gracias el aspecto del racismo jurístico y yo insisto que lo que sea con las que sean si más vamos a tenerlo a algún usado por whatsapp incluso tenemos una fecha de intercambio no les digo por otro medio ese es un medio que tienen mucho acceso allá y lo vemos así que les pido eso pero avanzamos racismo ningún mira ese racismo primero los racismo son 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 una capacidad para aplicarse y tienen enfoque entre ellos y por lo tanto no andan solos como es nosotras nosotras andamos solos los racismo son así ese racismo que parece se presenta en esa forma bueno aquí en primer lugar hay un racismo también aquí tenemos ok esto se reproduce en las diversidades aquí hay un racismo de costumbre y casi morir y casi morir lo malo en México aquí hay un racismo institucional aquí mismo en México a la conferencia atrás los órganos de sus mutadores solo devolvieron a sus países personas racistas al evento más importante de las cifras sociales en la fe que venía a una de las principales universidades de América y de nuevo alumna yo como lo sé lo que dice así alumna uno lo hace doctora yo le voy a alumna ¿sabiste que el alumna es? me dediqué por lo menos un segundo decir ¿qué me dijo? sí doctora me llamó así yo estudié alumna siempre se puede siempre hay que ir a la palabra pero sucede eso porque le están a alumnar y el 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 negro la negra la persona que se ha realizado el migrante y el otro el extranero yo he mirado siempre con mi pasaporte oficial para como dice la canción esa el que se mete con el amigo se mete con el amigo ¿bien? para que se sepa que bueno que estoy en un viaje oficial que soy una funcionalidad que estoy en una misión diplomática o académica siempre me encontré porque es verdad unas veces quíate tu guante otras veces se ha fallado pero otras veces ¿por qué vienes? ¿a qué vienes? esas son preguntas normales pero no hay que ver cómo se formulan y hay que ver las intolerancias pero no somos ahí lo acabo de ver en la Dominicana porque allí hay tierras en el trabajo de par han sido deportados en trabajo de la hospitalación montados en camiones y llevados a la frontera y deportados y queríamos encontrar con los altos y fútbol hasta los atacó para poder después hablar con los actores y con los actores de la cadena porque el grupo de trabajo bajo el grupo que es cobrino está enfocado para ello y me decía pero usted no es Indiana y todo el mundo sin distinción de Colombia hablaba más de la bandera y yo me encontré aquí eran abogados en mi conferencia entonces lo que quiero decir que cuando tú ves un gasismo ¿cómo ves? estás viendo ojos y ahí viene la ciencia institucional también por las cuartidas institucionales también descalifican también oprimen bien esto es por acá por la otra pregunta tenía que ser con las cárceles ¿no? ¿no? ¿en qué pasa con las cárceles? las cárceles tienen un color igual que lo tuvo la pandemia negro racializado en el gobierno y es que las comisiones los puntos de partida la falta de acceso a oportunidades sigue siendo como los campos de cultivo de actitudes delictivas actividades delictivas pero a eso se suma otra cosa y es el perfilamiento racial de los sistemas de justicia y qué significa que si usted para eso se puede ver en cualquier caso por la vida más personas racializadas y no racializadas tienen y hemos estudiado eso el 70% de la oportunidad de que sea pagado detenido interpelado en la vida pública y como una cosa que es una persona y eso también hace que las cárceles desde el Estado subiendo y hasta el Caribe tenga un color o unidad entonces eso es ciencia constituida pudiera mandar un 10 doctor realmente fuera de la institución y es mi primer encuentro con el grado que ha descuidado en la cárcel y esto también es clasico estructural y sistémico ante todo institucional una persona negra en otros países tiene alrededor del 50% a que sea el objeto de denuncia en cualquier país que es una persona negra entonces estamos a tener un perfilamiento racial de los cóndagos del sistema de noticias que ustedes saben que son policía tribunal y fiscalía el sistema de noticias tribunal está definido por uno por esos tres órganos pero integran a veces otros órganos según el país pero eso son cuando vamos a comparar los sistemas son unos órganos establecidos en el protocolo de Naciones Unidas los sistemas de noticia una pregunta muy buena que tiene que ver con el sistema comaje intelectual yo diría que es un proyecto en construcción es ante todo un espacio no es abandonado sin crear espacios o para el mundo alternativo de cualquier tipo como pueden comentar y sin producción hay que producir desde la humanidad o producción equilibrada pero hay que producir y el tercer componente es que la propia voz ahora en los pueblos ¿qué quiero decir? que las voces de la persona racializada tienen que escucharse si voy a una comunidad y he estudiado este tema y hago un texto yo no soy la única autora que esa entrevista ese discurso tiene que atraer es una cuestión de derechos humanos yo que pido cuando veamos este primero que es la fe es nuestra cuarta crear el espacio hoy tenemos hemos creado desde el 2015 importantes espacios académicos que no existían sin esos espacios no las hacen por eso es importante uno el propio grupo de trabajo dos la escuela y está en un lugar doctor Raúl López mandado la escuela internacional del condado de un alzo más allá el tercer conceder de la baja que es dominada tres esta colección todos los años son comunicados y le hacemos dos pedidos a la doctora y le hemos apuntado muchos muchos y entonces estamos teniendo una cartografía de que pasa en todos los países eso es encima de los otros uno se llama afro descendencia y propuestas complejas y lo que hacemos siempre es otro elemento el diálogo con las políticas y con todos los actores finalmente quiero empezar que es afro centrado toma como referencia las diferencias negras pero al mismo tiempo supera la línea de color aquí todo el mundo que se considere digno no importa el color aquí hay cabida para todas las personas porque esta es un problema de derechos humanos aquí estaría yo tengo un táctico que voy a pasar y hay también otros autores que han aprobado los autores que se llaman imagen que ahora estamos diciendo intelectual y política porque nuestras tácticas son políticas las mismas por aquí ¿cómo hacer? bueno hay unas prioridades la primera es la unidad la gina es la cita tiene tres componentes los poemas el diagnóstico sí que eso es la gina es la cita los objetivos que se acumulan en función de esos problemas y las estrategias las opciones hemos incorporado desde un tiempo la evaluación porque no todo lo que hacemos tiene ningún impacto porque no todo el camino va andado es correcto todo camino andado tiene que ser repensado y tiene que ser reconquitivo si no no es sin argumento y hay que huir de vuestros propios racistas es importante no porque seamos personas racializadas tenemos que tener posiciones racistas ya les dije el racismo es antinero en América somos la misma población pero hay anti-alguia norteamericana un país de alta población así que el racismo miren como se va abastando lo alejando a todos hay por aquí el tema de la memoria la huella la historia se rompió otra otro lo escribió y ese fue el colonizador no estamos en la historia al primero en la mujer pero hay cinco más de la patria negra en países como Argentina que decían que no había negro sino como siempre la figura de Carlota busquen el monumento al esclavo de él como ella con sus pechos con una posición más loca porque los pechos son muy importantes para la mujer porque ahí fue la sabio de los libertadores y se hizo pensando en la nana negra y en los derechos de la nana negra y las mujeres negras ¿cómo andaron? es el caso de la nana negra en Dominicana es el caso de María Remerio en Argentina es el caso de de la nana de leche de Simón Bolívar es el caso de María Magdalena y Carlota en Cuba así que ha sido y me voy a preguntar con la pregunta que me hacía la compañera de cómo han logrado las mujeres negras o muchachas desde antes de Cuba los 80 el movimiento México fue marcado por el movimiento de mujeres negras fue preparado en Cuba y es un liderazgo a todo el mundo le gusta lo digo la pelota dicen mejor hemos marcado el liderazgo tomamos el bate y ahora es de alumina y no lo hemos encontrado hay un estudio e invito a que lo lean dos uno se llama las organizaciones afrodescendientes en América Latina de Silvia Baró de 2018 y el otro el estudio de ese par que tiene un nombre que realmente me encanta dice mujeres afrodescendientes de Juan y Juan ese estudio voy a ver ese estudio y el otro tiene consultoría del movimiento afro del juego o sea que lo que se está incluyendo está siendo visto por la consultora o las propias consultoras es un simanol y las consultoras no son más cargas muchas veces son artilistas urbales yo creo que ese es un amigo es un simanol yo lo puse al final y tiene un movimiento masculinizado no lo hemos hecho no lo hemos logrado es un movimiento masculinizado y hay organizaciones que se permiten directivas masculinas y los feminismos negros estaban en esa crucijada su agenda no podía ser incluida en los feminismos nacionales o que la moja la demanda o que la moja las condiciones de vida pero tampoco en los movimientos afro entonces entonces ¿qué hicimos? como dice Anderón no se puede destruir la casa del agua por la vida y aquí comparto un poema de Georgina y me quedo aquí para que vean el cómico lo viene de la poetisa Nancy ha desaparecido con COVID le dimos la distinción Cállate de Néstor Marrera un poco un mes de la poetisa se le dice que es la eterna sin mayores las letras y horrible en veras tiene un poema que no felice como dice el obvio grande para mí misma y le voy a conseguir arreglar ya en esta tarde la poetisa ¿cómo lo he nombrado? así soy la fugitiva la que rompió las puertas de la casa del agua y corrió a formar montes formando montes del agua nos falta sistematizar lo que hacemos ahora mismo estando aquí en la noche anterior terminé el encuentro de una muerte y así me fui a hacer el poro del único que va recientemente en el Congreso del Femilismo voy a pasar unos cuantos eventos que van a tener lugar entre los 20 y el 100 para ver si me avisan si lo voy a venir y está haciendo el poro único sobre Leyla González la doctora de América la de América eso es como lo que soy y convocamos a mujeres negras y blancas y me critico porque no convocé a ninguna mujer indígena México me está haciendo poner también la mirada en lo que nos debe la articulación del movimiento africanera pero que también era la calle de la iglesia en el libro en un lugar como quiero decir donde donde realmente se discutió un presupuesto y se consideraba que la inclusión de las african era realmente un podría afectar podría desarmar la emoción de un presupuesto la mente de un pensador y ahora hay que encontrar caminos para que se digan o o sí esos presupuestos yo me quedo aquí y y le pido entonces no sé si habría algo más y y además el video nos vamos nosotros nos vamos a decir no me voy a dar no siempre se puede este video difúndelo lo que hice traer como una motivación para la deconstrucción de mucho de lo que pensamos y sigue la pregunta solo somos ellos y qué quieren que le den obviamente qué quieren construir obviamente qué tiene si queda desde un flanco de derecho o qué futuro tenemos que construir voy a intentar no intentarlo ahora sí que lo vamos a utilizar y a mil o o do i a mil o do o mo a che i che mis a ma o e Iyamile Odon 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.